¿Qué es el sínodo de la Amazonía? El sínodo de la Amazonía fue nuevos caminos, como decía el título, para la Iglesia, creo que para el mundo también, por lo que significa y significó en el sínodo, pero como es un punto focal, creo yo, para el mundo, para el planeta, entonces la Iglesia se planteó caminos nuevos, formas nuevas de atención pastoral por la carencia de sacerdotes, por muchas necesidades. En el sínodo yo diría que se explícito, si puedo decir así, la encíclica Laudato Si, que había sido publicada cinco años antes, por el Papa, donde muchas veces comentamos en el sínodo que es una encíclica socioambiental, entonces en ese sentido abarca el mundo entero, hombres y mujeres creyentes o no, como ciudadanos de este planeta, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el medioambiente, yo diría es social, y todo lo social está inserto en el medioambiente, es como una integración entre ambos aspectos que no se pueden separar. A mí me llamaba la atención que los indígenas hablaban mucho de que la comunidad, perdón, que la familia para ellos es la comunidad, es muy amplio el sentido, abarca mucho no solo la familia sanguínea, vamos a decir, parental, sino el sentido mucho más ampliado de comunidad, y desde ese punto de vista creo que el tema de la fe, lo social, lo ecológico, tiene que ser comunitario, no puede ser individual, así hay una opción personal, individual, particular, pero si no es comunitaria, si no es, iba a decir, intercultural hoy día, no podemos estar hablando de problemas o de situaciones que abordar, tenemos que entrar en una dinámica y una amplitud de miras mucho mayor, ¿no? Lo mismo que las comunidades, es decir, unas instituciones civiles que han estado o que están o que han tenido la Amazonía en el punto de mira y vienen denunciadas o vienen justamente preocupadas, los aborígenes preocupados porque esas instituciones están entrando de manera violenta y de manera subversiva en las regiones amazónicas, ¿no? Entonces, toda institución civil, insisto en lo de civil, porque es como ciudadanos del planeta, estamos afectados por este tema del medio ambiente, de la casa común, es mucho más amplio, esto nos afecta a todos los habitantes, como habitantes, ¿no? Independientemente de nuestro credo religioso, político, y en ese caso se sigue lo mismo, creo, para las instituciones. Soy testigo de que hubo mucha indignación sana en ese sentido, mucha denuncia profética, mucha palabra firme y clara, con mucha autoridad para denunciar los abusos que se cometen en la Amazonía por los propios aborígenes que lo están sufriendo, pero tengo que decir que me llamó la atención positivamente que no hubo ningún atisbo de agresividad, de resentimiento, de violencia, o sea, fue todo en un tono, yo diría, cordial, ¿no? Sin que eso restase nada, como digo, a la denuncia profética, al clamor por la justicia, a la denuncia de las injusticias, etc. Pero el modo, el lenguaje, la actitud fue positiva, y en ese sentido entiendo lo que quiere decir el Papa, ¿no? Nos indignamos, sufrimos, nos afecta, pero no queremos caer en la violencia, porque creemos que eso no construye, al contrario, destruye, ¿no? Creo que sorprendió por el modo, por el lenguaje, por el enclave que dio el Papa a esta exhortación, que evidentemente, como él mismo expresa, recoge, envuelve, planifica el documento final, porque la exhortación siempre es la palabra que el Papa añade o pone su autoridad sobre el documento final, el documento final es la penúltima palabra que el sínodo ofrece al Papa. El tema central del sínodo no ha sido estos temas, estos temas han sido colaterales o coyunturales, o desde el punto de vista pastoral, porque no hay vocaciones sacerdotales, porque falta la Eucaristía, etc. Pero esto no puede desvirtuar, yo creo que mediáticamente se ha desvirtuado un poco, no puede desvirtuar el tema central, que ha sido la situación de la Amazonía, el clamor por la justicia en esta zona, que insisto, es un punto focal para el resto del mundo y del planeta. Nosotros como congregación educadora, que estamos en diversas partes del mundo, nos sentimos afectadas y destinatarias de esa querida Amazonía, que indica ya cariño, y estamos afectadas porque tenemos en nuestras manos el futuro, de niños, de adolescentes, de jóvenes, y cómo les educamos para el cuidado del medio ambiente, para la no contaminación, para el uso sano y justo y equitativo de los elementos y de los espacios públicos, para que sean cuidados. Es decir, tenemos en las manos el futuro, para educarlos en una sensibilidad, que creo que es creciente, por suerte es creciente. Entonces, como congregación, nos sentimos, yo creo, sentimos un desafío grande, a entrar por ahí, a entrar en esos criterios de seguir soñando, seguir desafiándonos, pero seguir poniendo compromiso, concreto y local, porque si no lo universal se evapora. Yo he estado en dos sínodos, en el de los jóvenes y en este. La presencia numérica ha sido notablemente diferente. En el primero creo que éramos siete religiosas y con laicas y tal no creo que llegábamos a doce. Y en este ha habido cuarenta, entre aborígenes, laicas, religiosas, todo tipo de mujeres. La palabra ha sido muy escuchada, ha habido un aumento de sensibilidad. Es verdad que después no se ha materializado ni en el voto, ni en otras concreciones. Yo creo que se van dando pasos lentos, quizá lentos, pero pasos adelante. O sea, ya hay cosas que no tienen vuelta. Entonces, el haber sido escuchadas, el haber podido debatir, yo he estado en la comisión de redacción del documento, he sido consultada en varios aspectos para el tema de la mujer. Bueno, si no son pasos, evidentemente queda mucho camino, pero también si miramos en perspectiva, en estos últimos tiempos se han dado pasos adelante en ese sentido. Así que yo soy optimista, tengo esperanza, me siento comprometida como mujer, como parte de esta congregación de mujeres educadoras, a seguir empujando, a seguir abriendo caminos, siempre desde dentro, siempre de la mano, obviamente de la congregación, de la iglesia, unida a tantas personas que están haciendo camino y que quieren abrir espacios, para la mujer, para una comunidad cristiana y eclesial de iguales, que nos sentemos antes del sacerdote, yo diría que tenemos espacios o que tendríamos que tener espacios para sentarnos juntos a pensar, a discernir, a buscar, no solo jerarquía, sino, como dice San Pablo, el cuerpo tiene muchos miembros, también la jerarquía, pero no en esa desproporción, sino que fuera una mayor proporción de iglesia, de pueblo de Dios, en ese sentido.